Noticiero Telemundo 51 a las 5.30 comienza ahora. Muy buenas tardes, es un placer contar con su sintonía. Les saluda Vanessa Ramírez Ávila. Vamos a las noticias del día. Un cómplice en uno de los considerados el homicidio más notorio de la historia del condado de Fresno ha solicitado la clemencia del gobernador. Connie Sue Barbo es la única participante con vida de un homicidio de tres personas en septiembre de 1980. Uno de los conspiradores fue ejecutado en enero del 2006 y otro murió en octubre del 2007 en espera de la ejecución. La fiscal del distrito del condado de Fresno, Lisa Smithkamp, ha escrito una carta al gobernador pidiendo que rechace la petición de clemencia y pide que la comunidad haga lo mismo, escriba cartas pidiendo el rechazo. Mientras la policía de la ciudad de Baicel está investigando el hallazgo de un hombre sin vida. Durante la noche oficiales respondieron al norte de la calle Giddens, muy cerca de la avenida Ferguson, muy cerca de la escuela primaria Fairview. El reporte de disparos se recibió alrededor de las 12.35 de la madrugada. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a un hombre con una herida de bala, quien no sobrevivió. Por ahora su identidad no ha sido revelada y tampoco se ha dicho si se tienen sospechosos. El caso continúa bajo investigación. Un hombre indigente está esta tarde bajo custodia de las autoridades luego de vandalizar seis vehículos en un comercio del área central de Fresno. El incidente ocurrió en el estacionamiento de la tienda Lifestyle Solar, ubicado en la esquina de las calles Shaw y Blackstone, poco después de las 7.30 esta mañana. Autoridades informaron que los vidrios de seis vehículos de la compañía fueron quebrados con un tubo de metal. El hombre también inició un incendio en un basurero cercano. El individuo fue arrestado bajo cargos de vandalismo y también podía enfrentar cargos de piromanía. El daño a los vehículos se estima en más de 5 mil dólares. Por su parte, representantes de la tienda dicen que no es la primera vez que un acto similar ocurre, pero esta vez fue diferente a otros. Y eso es lo que nos da de este miedo, que este incidente pasó hoy en la mañana, cuando hay mucha gente, como dice usted, a tráfico para ir para acá, el sol ven alto, un día muy bonito y alguien, personas de esta que no tuvo de este medio de hacer esta cosa. Representantes de la tienda aseveraron que es muy costoso contratar personal de seguridad para proteger su negocio. En ocasiones anteriores les han roto ventanas de las puertas de la tienda. Autoridades arrestaron a Russell Hodges, de 37 años de edad. El sujeto dijo que cometió el acto de vandalismo porque lo estaban extorsionando, pero cuando se le preguntó quién, no supo decirlo. Mientras en Crime Stoppers, el más buscado del día es Jessica Utley, de 39 años de edad. A Utley se le busca por dos cargos de posesión de propiedad robada. Ha sido descrita como de cinco pies y una pulgada, pesa 120 libras, tiene cabello castaño y ojos color almendra. Si usted la reconoce, puede denunciarla de manera anónima, llamando al 498 Stop. Y el Departamento de Bomberos de Fresno investiga un incendio que se suscitó esta mañana en el área de las calles Millbrook y Princeton. Ahí una persona tuvo que recibir cuidado médico debido a la inhalación de humo. Se sabe que las llamas comenzaron en la parte trasera de la vivienda, pero se desconoce la causa. El daño se estima entre los 15 a los 20 mil dólares. Y la ciudad de Fresno respondió el día de hoy a la queja de residentes del noroeste de la ciudad de que agua de color café salía de sus tuberías. Hasta el momento, exámenes que se hicieron a muestras del agua han revelado que esta contiene hierro, zinc y plomo. Sin embargo, aseveraron que es seguro tomar el líquido cuando este se vea transparente. La ciudad afirmó que el agua que proviene de su planta de tratamiento es segura y creen que la coloración podría tratarse de un problema en las tuberías de los hogares. Aún están tratando de determinar la causa exacta del agua teñida, ya que varios residentes reportaron que agua de colores amarilla, café, naranja y hasta roja salía en sus hogares. Por otra parte, el Departamento de Educación del país anunció la cancelación de fondos para 23 escuelas de belleza marinelo por falsificación financiera y de información. La cancelación afecta en total a 56 campus en todo el país y uno de ellos justamente está aquí en Fresno, en donde 800 empleados y 4 mil estudiantes han sido afectados por la decisión de cierre. Muchos de ellos inclusive tan solo a meses de graduarse del programa. Y una operación de apuestas ilegales se llevaba a cabo dentro de un apartamento de Fresno. Todo fue descubierto por autoridades. Estos son los sospechosos que fueron arrestados durante el operativo de desmantelamiento en un complejo de apartamentos llamado Somerset Village, que se cree y pueden ser una pareja. En la unidad detectives del Alguacil encontraron dinero en efectivo en varias máquinas de apuestas. Las autoridades afirmaron que no es la primera vez que la pareja tiene problemas con la ley por realizar apuestas ilegales, ya que la policía de Fresno los arrestó en el mes de agosto por el mismo delito. Y por poco termina en desastre el encuentro de un dron con un helicóptero del Alguacil del condado de Fresno. El helicóptero Águila 1 y su tripulación iban en camino al lago Shaver cuando dicen casi fueron derribados por un dron de gran tamaño. Fue entonces cuando los tripulantes de la aeronave vieron a un hombre con un control remoto cerca del área de las avenidas Temperance y Shepard en Clovis, por lo que decidieron aterrizar y notificarle al hombre que volaba muy alto. El individuo por su parte le aseguró oficiales que el dron estaba programado para volar a una altura ilegal y que él no lo estaba controlando. El dron venía directamente hacia nosotros, explicó el piloto Johnny Reyes, agregó que con la velocidad del dron y a la que viajaba el helicóptero fácilmente podría haberse impactado contra el parabrisas de este. Oficiales además descubrieron que el dron no estaba registrado con la Asociación Federal de Aviación como es requerido y el incidente está siendo ahora investigado por una agencia federal. Mientras el Hospital de los Niños en Madera tiene ahora un nuevo título, se ha convertido en un centro pediátrico de trauma nivel 2. El nombramiento convierte al centro en el único en su tipo entre Los Ángeles y Sacramento. De acuerdo al centro, casi 900 menores fueron tratados por heridas traumáticas el año pasado y más de la mitad de esos pacientes fueron llevados a otros hospitales. Por ahora el Hospital de los Niños atenderá causas de trauma de 12 condados. Es uno de los enfermeros del centro, aseveró que entre más pronto un pequeño sea colocado en cuidado definitivo es mejor para el menor, refiriéndose a que es mejor mover a los niños, es mejor no mover a los niños de hospital. Cirujanos también aseveraron que la diferencia entre un centro de trauma nivel 1 y nivel 2 son sus componentes de investigación y educación. Y este fin de semana usted puede ayudar a concientizar sobre ataques fulminantes a través de una colecta de juguetes. La colecta que lleva por nombre Colecta Tark se llevará a cabo este sábado en el centro St. Mark y está siendo organizada por la familia del entrenador Jerry Tarkanian para concientizar en cómo los ataques pueden afectar a grupos de todas las edades. Los juguetes se recibirán antes del encuentro de básquetbol masculino de ese día y serán a beneficio del Hospital de los Niños y el Centro Médico de la Universidad del Sureste de Nevada. Puede llevarlos entre las 3 y las 4.30 de la tarde. Así hacemos la primera pausa de la tarde. Vamos a más desde Bakersfield.